La particular belleza de Tandil y además los ricos salabines, los ricos quesos y la buena onda de los que viven acá, la gente quiere venir. Mauricio, soy el director de una radio local y quiero aprovechar para preguntarle con este tema de las pautas publicitarias, cómo es posible que mi emisora que nunca pautó, que nunca contrató y que nunca tuvo relación con el gobierno de la ciudad esté figurando en la página web oficial de ustedes con una pauta de 600.000 pesos. Debe haber un error de carga, pero estamos chequeándolo, nosotros ponemos todo en internet pero estamos tranquilos, cargamos las cosas en internet, a veces hay errores pero estamos muy tranquilos porque son 8 años que gobernamos, hoy decía María Eugenia que en 8 años tuvimos una denuncia, fuimos al juez y declaró que no procedía y de golpe en 10 días hemos tenido decenas de denuncias, bueno, lo que explica esto es que estamos en campaña, pero nosotros estamos tranquilos. ¿Cómo en un error de carga aparece más de una vez el mismo medio del que nunca hubo una pauta publicitaria? Bueno, te estoy diciendo, será un error de carga y ya lo evacuaremos, pero estamos tranquilos, no te preocupes. Mauricio ha ganado en las elecciones. Gracias. Gracias.